El evento 40 se confirmó nuevamente como el principal escenario de la música pop en México, presentando a los más destacados exponentes de este género musical en un concierto realizado en el Foro Sol en la Ciudad de México, ante una asistencia de más de 60 mil personas que cedieron cita para escuchar los éxitos de sus ídolos musicales. El evento 40 presentó en su escenario a Morat, Carlos Rivera, Piso 21, Sech, Mario Bautista, Lunay, Abraham Mateo, Julián Álvarez, CNCO, Icona Pop, Dana Paola, Sofía Reyes y Cristian Nodal. En una jornada que se desarrolló durante más de cinco horas por el escenario del evento 40, desfilaron grandes figuras de la música, interpretando sus más sonados éxitos. El encargado de cerrar el evento 40 fue Cristian Nodal, que con sus temas, de los besos que te di, no te contaron mal, probablemente, y adiós amor, convirtió al Foro Sol en un coro monumental. Suscríbete a nuestro canal y checa estas fotos exclusivas. ¡Gracias!